¡Aplausos! ¡Aplausos! Nació en la fría Alemania pero creció entre la Ullaranga Barranquillera y el asfalto bogotano. Sus facciones fuertes contrastan completamente con la ternura y cariño que siente por los niños. Ha participado en la alternativa del escorpión Ocatebe, María María, Paloma, el manantial y el hijo de María, entre otros. Su pasión fue la actuación, aquella que tuvo que definir luego de haberse graduado como comunicadora de la Javeriana y de pasar por hacer las prácticas en el noticiero nacional. Pero por sus venas no solo cobre la actuación, también el amor por la música heredada de sus padres cantantes de ópera. Tal vez por eso su incursión en ritmos musicales que la llevaron a tocar desde la fila armónica hasta los bares donde llevó la música brasileña, son y mucha salsa. Bueno Sandra, el comentario cuando tú llegaste acá es, ella, ¿por qué siempre hace de mal? Entonces yo pregunto lo mismo, ¿por qué siempre le toca hacer papeles de malas? Y además todo el mundo me ha dicho que tú eres muy especial y muy tierna. ¿Por qué una persona tierna tiene que hacer siempre de mala? Bueno, a ver, sí, realmente yo me inicié haciendo un papel de mala, que fue Daniela Fornegra en la alternativa del escorpión, aunque para mí ella nunca fue tan mala como dicen, sino era una niña consentida, caprichosa, que tenía todo el poder del mundo, todo el dinero del mundo, y pasaba por encima de todas las personas con tal de lograr sus propósitos, pero que en el fondo no medía la maldad que hacían. Pero también he hecho papeles de buena, como por ejemplo fue Salomé María María, que esa era excesivamente buena. En este momento estoy haciendo dos papeles de mala, que la una nuevamente no creo que sea tan mala, que es Alejandra en Paloma, porque al fin y al cabo lo hace por lograr el amor de su vida, que es Juan Felipe. Sí, Teresa Agustillo sí es perversa, absolutamente perversa, es asesina, es maquiavélica, mandó a matar a su mejor amiga para poderse casar con el marido de la mejor amiga, esa sí es mala. A ver, yo pienso que de pronto es un poquito el tono de voz mío, que es bajo. Las facciones, tengo facciones de pronto cuadradas, el estereotipo de la mona alta, que de pronto da para ciertos papeles dramáticos. Pero igualmente me ha ido muy bien en los papeles de buena, entonces yo creo que si un papel está bien hecho, de buena o mala, pues es válido. Y para ti que eres una persona, como te decía, así pues tierna, especial, sensible, ¿no te cuesta trabajo hacer una persona tan mala como la de esta señora del malential? No, me encanta. ¿Y eso por qué? Porque puedo hacer todo lo que no me van a hacer en la vida real. Sí, no, pues no sé, siempre me ha gustado, me parece muy rico, me parece actualmente además, papeles con mucha carga dramática, por decirlo de alguna manera. Y no, no, pues al principio siempre cuesta como trabajo de imaginarse a la persona, porque yo con Kepa en el manantial discutía muchísimo y decía, pero es que una persona no es capaz de ser tan mala, o sea, si ya sé que es hija mía, ¿cómo así que no me va a importar? Entonces me decía, pero es que usted es mala. Y yo decía, sí, pero uno llega a hacer eso, entonces uno oye que sí, que en la vida real de pronto sí hay personas que llegan a hacer eso y es interiorizarlo un poquito. Una amiga mía una vez decía precisamente comentando con respecto a los personajes malos, que no existía gente tan mala, o que ella por lo menos no conocía a una persona tan mala. ¿Tú conoces una persona tan mala como esta Leandro? Pues personalmente no, o sea, la verdad no puedo decir que conozco a alguien tan mal como por ejemplo Teresa Agustillos, pero por los recuentos que uno sabe, por la situación misma que hemos vivido en el país, por muchas cuestiones, yo creo que sí hay gente realmente mala. Ahora, yo no creo que una persona sea solamente mala, ni tampoco creo en los buenos, 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 no creo. O sea, yo creo que una persona mala siempre tendrá un lado bueno, y una persona buena siempre tendrá un lado malo. Hablemos un poquito de ti, tú tienes por ejemplo una adoración por los animales, ¿tienes un perrito? Tengo dos perros y un loro. Y un loro, ah, bueno, la historia del loro, primero jugamos con los perros porque la historia del loro también es especial. Sí, pues yo siempre he tenido perros desde que nací, yo soy hija única, entonces cuando yo nací había un perro en la casa que tenía un año de edad, y eso fue la tragedia cuando llegó la cosita chiquita porque el perro perdió atracción, entonces todo el mundo vivía muerto del susto que de pronto el perro le hiciera algo al niño por celos, y mi mamá cogió el perro entero y lo tiró dentro de la cuna. Entonces desde ese día fue el amor con el perro, el perro fue mi hermano. Entonces sí, siempre he tenido como cierto afecto por los animales, cierto o no, bastante afecto. ¿Y la historia del loro cómo fue? ¿Te enamoraste del loro? El loro lo vi yo en un supermercado de acá de Bogotá, y él estaba, es un loro real, es un loro bastante grande, es como así. Entonces estaba en una ola muy pequeñita y el loro estaba jorobado dentro de la jaula. Entonces me dio el trauma a mí que el pobre loro jorobado, que pues eso era terrible. Porque la jaula era muy chiquita. Era demasiado pequeña para el tamaño del loro. Entonces salí, hice mi mercado, salí y a la cuadra me volví y dije, no, yo compro el loro como sea. Y me lo llevé y el loro está conmigo hace más o menos cinco años ya. Bueno, aparte, además de los animales tienes un cariño especial por los niños. Y aquí ya teníamos una sorpresa que te dejó un poco... Sí, casi me mataron. Pero expliquemos bien en qué consiste. El lugar se lo vi, pues es una institución creada hace once años. El objetivo de nuestros recorrer niños, llevarlos a nuestra casa, tenerlos como si fueran nuestros familiares. ¿Los recogen de las calles? De las calles, sí, señora. Entonces ahí les ayudamos, pero somos muy limitados. El amor que Dios nos da, pues no alcanza para tantos niños, son 22 niños. Entonces estamos muy agradecidos con Sandra y la familia porque realmente el afecto, ella lo decía, el afecto hace falta. Y como allí están los niños que no tienen esa familia, carecen del afecto del papá y la mamá. Entonces nosotros somos como sus hermanos menores, con mi esposa. Pero hay otras personas que lo sacan, que comparten con ellos, que se hacen más amigos, incluso que a nosotros mismos. Y eso está, es muy bien. A ver, la historia empezó realmente por el lado de mi mamá. Ella me comentó del hogar, de la fundación. Y pues uno realmente ese tipo de cuentos los oye yo creo que todos los días. A mí nunca se me había movido el alma, la verdad. O sea, yo le dije, bueno, pues sí, entonces dígame qué hay que hacer o si necesitan algo, un mercado, de pronto alguna ayuda económica. O sea, y lo hacía a través de mi mamá hasta que mi mamá me dijo, mira, realmente ellos, aparte de la ayuda material que necesiten, es chévere que fueras a conocerlos. Entonces ya, la jatera. Y fui y realmente me enamoré de ellos. Pienso que son personas con muchos valores, que quizás tienen una carencia de afecto, que necesitan de afecto. Que son muy agradecidos de las pequeñas cosas de la vida que de pronto uno, por tenerlas, las pasa por desapercibidas. Ellos pues me contaban ahorita, tú eres una amiga de ellos más. Sí, y los quiero de verdad con todo el alma. Bueno, aquí hay algunos y ellos hablarán más adelante porque es, digamos, la estructura del programa. Entonces, no se muevan, ya volvemos. PONCH está presentando La Hora de la Verdad. PONCH está presentando La Hora de la Verdad. Hoy en La Hora de la Verdad estamos con Sandra Eichle. Sandra, tú empezaste a ver, tú tenías cuatro años, hiciste un papel en la ópera. Sí, es cierto. A ver, mis padres son cantantes de ópera y por eso, pues, desde muy pequeña estuve. Mi mamá a los nueve meses cantaba en la ópera. Entonces, siempre he tenido como que ver con el mundo del arte y de la actuación. A los tres años me inicié en la ópera haciendo de hija de Madame Butterfly, que realmente no es hija, sino hijo. Y de ahí en adelante seguí haciendo los papeles infantiles de la ópera en Alemania, como en La Flauta Mágica, que hice de Hijo de Papageno, en El Trovador, en Madame Butterfly. Y como que siempre seguí en el ritmo de mis padres. ¿Viviste hasta los diez años en Alemania? Hasta los siete. Ah, siete. Hasta los siete años viví en Alemania, pues fue la primera. Pero hablas alemán porque tu papá es alemán. Sí, sí hablo alemán. Bueno, y después, ¿cómo fue? Porque tú estudiaste comunicación social. ¿Cómo fue que resultaste aquí? A ver, cuando yo llegué a Colombia, después de un tiempo seguí vinculada con el Teatro Alemán acá en Bogotá. Nos presentábamos en el Teatro Nacional, en cada festival de teatro. ¿Y estabas en el Colegio Alemán? En el Colegio Andino acá de Bogotá, que es el Colegio Alemán. Y cada año hacíamos los festivales de teatro, siempre se había vinculada. Después en televisión, lo primero que yo hice en televisión fue un programa infantil que se llamaba Caracolito Mágico, que lo dirigía Silvia Moscovitz, y yo era más o menos la presentadora del programa que tenía como ahí 12 años. Cuando entré a la universidad me desvinculé de todo lo que tenía que ver con actuación. Y al terminar la carrera, que ya estaba en cuestiones de la tesis, y eso fue cuando me salió la alternativa. Bueno, pero antes de eso también hiciste prácticas en comunicación. Hice prácticas en un noticiero de acá, y me fue muy bien. Y salió la oferta de la alternativa, pero dio la casualidad que la alternativa justamente era, se trataba pues de los medios de comunicación, y además yo hacía de la periodista Corbata, que no era periodista. Entonces era muy difícil por la noche salir haciendo reportajes y posteriormente haciendo de la periodista que no era periodista. ¿Y en este momento regresarías al periodismo? A ver, yo el periodismo lo quiero muchísimo porque por eso lo escogí como mi carrera. Pero es muy difícil alternar las dos cosas. Me encantaría de pronto hacer periodismo escrito, algunas crónicas o columnas que yo pudiera partir el tiempo en la casa y que se publicaran. Pero hacer las cosas simultáneamente, o sea una presentadora o de pronto reportería en televisión, es muy complicado. Hablando de eso, ¿tienes un proyecto de hacer una columna o no? Tengo proyectos, mi ilusión es poder escribir. Sí, Otto de Greife ha sido mi maestra, ha sido mi asesor toda la vida. Es una persona a quien yo quiero muchísimo y lo respeto muchísimo, además es una gloria de Colombia. Y con la ayuda de él me gustaría escribir sobre música clásica, pero no ser crítica porque considero que el arte no se puede criticar sino comentarista. Sin embargo, eso también quita mucho tiempo porque estaría obligada de ir todos los sábados al León de Greife, los miércoles a la Luis Ángel Arango y uno en las grabaciones pues nunca sabe cuándo pueda ir. Bueno, ahora sí te toca la hora de la verdad aquí con el público y empecemos con los niños de la Fundación Santa, Ariel A.B. Roger. ¿Cómo es la casa de Sandy? Es muy hermosa. ¿Y qué hacen allá? Pues, muchas cosas. ¿Cómo qué? Porque si es que yo no sé. Vemos televisión, nos bañamos en la tina. Eso como el de eso del baño en la tina como que es todo un espectáculo, ¿no? Sí. A mí me estaban contando antes lo que pasa es que la televisión intimida un poco, ¿no? ¿Sus papás son colombianos? Mi papá es alemán y mi mamá es colombiana. De Barranquilla. Ustedes se separaron, ¿no? Sí, mis padres nos separaron. ¿Y fue muy complicado? No, fue maravilloso. ¿Puedo descalzo? Sí, pues, por lo menos tengo la ventaja de que puedo viajar cada rato de margen. Ah, no, buenísimo, claro. No, bien. ¿Qué es para ti lo más especial de Sandra? ¿Tú la quieres a Sandra? A mí me gusta Sandra por lo que es cariñosa, es amable y le gustan mucho a los niños como a nosotros. ¿Por qué? ¿Qué hace con usted? ¿Juega con usted? Juega, no deja el televisión, no deja bañar en las casas de ella. A ver, Sandra, no hay nadie, es complicado de todas maneras lo que tú decías. Al principio uno dice, bueno, ir a una casa, no sé qué, conocer a unos niños, pero de pronto uno no se imagina todo esto que puede pasar, ¿no? Sí, sí, es que yo creo que eso fue que me enamoré de la espontaneidad de ellos y que es gente que goza cada uno de los detalles, como lo dije anteriormente, que tú te das cuenta que con muy poco de ti le puedes dar de pronto mucha alegría a personas que lo necesitan. ¿Qué se necesita para uno llevárselos para su casa? Claro, pues eso puede sonar muy normal, pero a mucha gente dirá, uy, qué horror, yo hasta ayudarlos, bueno, pero llevármelos a mi casa como, ¿por qué si no son nada? Pues yo creo que ese es el punto, ¿no? O sea, yo pienso que las pequeñas cosas en la vida son lo que realmente a uno lo hace feliz, que de pronto, pues sí, yo puedo ayudar a las personas, pero si yo no estoy involucrada directamente, a mí personalmente eso quizás no me llena espiritualmente. Y pienso que mi vida sí dio un vuelco bastante grande desde que yo me vinculé con ellos, porque te das cuenta de que no solamente son los bienes materiales los que pueden ayudar a alguien, sino que tú, que tú como ser puedes hacer a alguien feliz y eso obviamente te llena. ¿Tú tienes un novio de hace, qué, cuatro años? Tres años y medio. Casi. Sí, casi. ¿Y qué piensa él de eso, por ejemplo? Él está de acuerdo, él no me acompaña generalmente, pero pues está enterado de absolutamente todo, y pues si a mí me hace feliz, él obviamente está de acuerdo. ¿Por qué nos han casado? Es la pregunta que hace todos. La pregunta que yo, sí. Porque, a ver, es difícil, además él quería primero que todo, tener una estabilidad económica, yo lo entiendo. Pensamos que quizás sí nos vamos a casar, uno nunca sabe, ¿no? Pero sí están los planes, quizás para el próximo año, quizás para este a finales, pero no tenemos ninguna fecha, ninguna fecha escogida hasta el momento, pero tampoco es que tengan tanto afán de que me casen. Y tampoco es que lleguemos diez años, lleguemos tres años y pico además, pero bien, o sea, bien, pensamos que muy probablemente sí lleguemos a casarnos. ¿Tú crees que la gente te toma como símbolo sexual? No, sabes que no. No creo, me considero como muy simplona para ser símbolo sexual, no. ¿Te gustaría? No, pues chévere, ¿me entiendes? Pero es una cuestión que no me preocuparía, pero no creo, no creo. Diría que tienen muy mal gusto. ¿Qué opinas acerca de contratar actores extranjeros habiendo tanta calidad de actores aquí en Colombia? A ver, yo pienso una cosa muy sencilla. Yo estoy de acuerdo que traigan actores extranjeros porque yo igual no me pondría bravo si a mí me contrataran en el exterior. Entonces, muy chévere que vengan, que haya un intercambio cultural, que los atiendan muy bien además porque a uno le gustaría que lo atendieran bien afuera, siempre y cuando sean buenos, ¿me entiendes? O sea, harto que traigan y paguen sumas millonarias cuando no vale la pena. Pero tenemos en este momento muchos invitados del extranjero que son excelentes y ¿por qué no? Uno no se va a poner bravo cuando lo llaman. Además, eso da la posibilidad de que nuestra televisión se internacionalice también. Por ejemplo, en El Manantial ya está vendido en Venezuela porque está cerca de Carolina Herrera. Sandra, ¿qué concepto tiene de Dios? Para mí Dios lo es todo. Gracias a Él yo creo que estoy en este momento donde estoy. Es mi apoyo, es mi amigo. Tengo un concepto muy grande de Él. ¿Y eres religiosa? ¿Eres católica? Soy católica. Soy católica. Me considero más que religiosa una mujer muy espiritual. ¿Eso tiene que ver con la sensibilidad de lo que estábamos hablando? Yo pienso que sí, yo pienso que sí. Además que, no sé, eso es una opinión muy personal mía. A medida que de pronto tú empiezas a sentir una cantidad de cosas que te das cuenta que uno de pronto tiene una labor en esta vida, te acercas más a Él sin necesidad de estar rezando. Yo no estoy diciendo que eso sea malo, eso es vagancia mía. De que nada, ir a misa. Pero sí me siento mucho más cerca de Él. Tu mamá decía que tienes la disciplina de los alemanes, pero el temperamento caribeño, ¿sí? Sí, es correcto. O sea, soy como muy neurótica con los horarios. Yo no entiendo cómo la gente pueda llegar tarde. Pero el resto sí me considero muy, muy latina. Considero que tengo el sabor latino. Me encanta, además Colombia. ¿Te encanta rumbear, por ejemplo? La música. Me encanta la salsa. Me fascina todo eso. Rumbear propiamente, no. No soy rumbera. ¿Pero bailas? Me fascina bailar. Me fascina bailar y bailo muy bien. Una propaganda buena. Vamos a hacer un corte y ya regresamos.